Tenemos que entender que esto es un camino De ida que nunca termina Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Para tratarlos Mi prueba es Entrenar mi ideal Yo viajaré de aquí, allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon Yo entenderé Tu poder Interior Pokémon Tengo que atraparlos Solos Tu y yo Nuestro destino Así es Pokémon Gran Amigo Es en un mundo Como salvar Pokémon Tengo que atraparlos Mi amor es real Nuestro valor Vencerá Te enseñaré Y tú también Pokémon Atraparlos Chep Otraparlos Jep Pukí Pón Hicimos posible lo imposible Hicimos posible lo imposible Por favor Más